Bienvenidos a Crónica Semanal. Vamos a contarles las noticias más destacadas de los últimos siete días. Y comenzamos hablando de la Asociación Española contra el Cáncer, que ha programado diversas actividades para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama el próximo 19 de octubre. En esta ocasión, el lema elegido ha sido Tu lucha es mi lucha. Hay que destacar que es un homenaje a los familiares y amigos de quienes padecen esta enfermedad. La concejala de Igualdad Susana Feixas destacó la labor encomiable que esta entidad realiza en la detección, tratamiento y apoyos sociales y psicológicos a las personas afectadas y sus familiares. También señaló que las mujeres afectadas por esta enfermedad suponen un 0,10% de la población total de mujeres entre 15 y 65 años. Y que el total de mujeres mayores de 65 años afectadas por cáncer de mama suponen un 0,24% de la población total. Desde 2012, el incremento de la tasa de la enfermedad ha ido subiendo, en 2015 a un 4%, y se prevé un incremento del 11% para 2020. Conocido es que, además, el número de casos en varones también asciende y la edad se adelanta con una incidencia en las jóvenes que también aumenta. El impacto del cáncer de mama se produce a muy diversos niveles. Los problemas que se desencadenan a nivel físico y psicológico en la imagen corporal, en la afectividad y la sexualidad, en la fertilidad y el embarazo, en el cambio de roles en el hogar, en la economía, en lo social, en lo laboral o a efectos secundarios como linfedema o hinchazón del brazo. Todos estos factores, con diferentes acepciones cada uno, suponen un momento crítico en la vida de las pacientes. Por eso consideramos ese día o este día internacional como un motivo de lucha y a la vez de apoyo, para que todas las personas que pasan o han pasado por esta enfermedad, recordarles que no están solas y que desde las instituciones públicas valoramos, por supuesto, su esfuerzo. La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, María Dolores Martín Morales, explicó que esta edición está enfocada a destacar el papel que juegan los familiares y amigos de las personas afectadas por el cáncer de mama. Y la Asociación Española contra el Cáncer quiere, en este año, hacerle un homenaje con estas palabras, que su lucha es mi lucha, porque efectivamente es así. Darles las gracias a todos ellos por estar y por luchar con estas guerreras cada día y cada hora. Y decirles a las que estén afectadas o estén en tratamiento en estos momentos, que su lucha es nuestra lucha, pero que esta lucha se gana, y se gana cada día. Y se gana, claro que se gana, con mucho tesón, con mucho coraje, pero son guerreras muy fuertes y lo demuestran cada día porque nosotros lo sabemos. Los actos programados para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama comenzarán el martes 17 de octubre con la conferencia Aspectos Emocionales del Cáncer de Mama. Tu lucha es mi lucha. A partir de las 7 de la tarde en la casa de Torre Isabel. El día 19 tenemos mesa informativa, que empezará a las 10 de la mañana en la Plaza de la Aurora y también en el hospital ponemos otra. Damos información, ponemos el asito rosa y tenemos eso. A las 12 de la mañana habrá una suerte de globo en la Plaza de la Aurora. Y a las 8 de la tarde el alumbrado del balcón del Ayuntamiento, como todos los años, que lo ponen de rosa, se pone muy bonito. Y luego ya pues tenemos el asito a las 8 y cuarto en el mejor del Ayuntamiento, pues lo mismo tenemos una actuación que nos la... Un cantador flamenco, Julio Fajardo. Y ya pues se le irá al manifiesto y estaremos acompañándonos ahí todas y esperamos que venga muchísima gente acompañando. Finalmente, el sábado 28 de octubre tendrá lugar en la Plaza de las Mercenarias, el segundo zumbatón a favor de esta asociación. La Asociación Española contra el Cáncer dispone de una serie de servicios y programas para la atención integral de las personas con cáncer de mama, dedicados a informar, apoyo y acompañamiento, atención psicológica y social, orientación médica y a la prevención y detección de esta dolencia. Decirles que la Guardia Civil celebró el jueves la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, con un oficio religioso y un acto de entrega de distinciones, de condecoraciones en el cuartel de la Avenida de Salubreña, tanto a miembros del cuerpo como a representantes y otros colectivos que mantienen alguna vinculación con la benemérita. La jornada comenzó con una misa celebrada en la Iglesia Mayor de la Encarnación. Acto seguido, en la puerta del cuartel de la Guardia Civil, se procedió a un homenaje a la bandera. Ya dentro de la sede de la comandancia, el capitán Manuel Pérez Santiago resaltó la función que tiene el cuerpo para garantizar el orden constitucional. Una fecha que nos hace sentirnos orgullosos, aún más si se puede, de la uniforme que vestimos y formar parte de la Guardia Civil. Más en estos días, en los que la Unidad de España está en juego. Hoy queremos unirnos a todos los que se encuentran en Cataluña, defendiendo esa unidad que todas las Guardias Civiles y cuerpos del Estado hemos jurado defender. Así como el mantenimiento del orden constitucional. Lo vamos a hacer cumpliendo con la misión de protección-auxilio y hacer cumplir la ley con el mismo ánimo que vimos haciéndolo desde que se creó la Guardia Civil. Algo que ha servido para que la Guardia Civil sea una institución para los paroles del Estado. Y todo gracias al trabajo realizado y la posibilidad demostrada y que en todo momento se ha quedado patente con la importante actividad que hemos tenido en la costa de Nadina y en Motril. Pérez Santiago recordó, en su discurso, las múltiples funciones que realiza la Guardia Civil en el municipio y en la comarca, al tener competencias desde la vigilancia para evitar robos en explotaciones agrícolas, hasta el control del litoral para evitar el narcotráfico y socorrer a las personas que quieren entrar en la península a bordo de Pateras. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Flor Amón, agradeció el compromiso de todas las personas que forman la Guardia Civil. Ante todo, quiero daros las gracias en nombre de Motril por la implicación y entrega que demostráis cada día. Sois garantes de los derechos y libertades que con tanto esfuerzo hemos logrado y que nos han hecho progresar hasta ser una sociedad rural y libre. Vosotros sois ejemplos de valores como la lealtad, el trabajo duro, la dedicación y la tradición. Desempeñáis una laboral negada por el bien común, llegando a poner en peligro vuestras propias vidas en aras de esa convivencia. Sois hombres y mujeres valientes elegidos para vestir un traje que es símbolo de orgullo y de férreos valores. La regidora motrileña destacó el trabajo desempeñado por la Benemérita para hacer cumplir las normas judiciales, así como garantizar la unidad del país. Estamos asistiendo a momentos convulsos en nuestra historia con un profundo proceso de cambio en lo social y una ruptura entre diferentes instituciones que repercuten en nuestras leyes, derechos y deberes e incluso en nosotros mismos. Es ahora, más que nunca, cuando debemos acercarnos, dialogar y apelar a todo aquello que nos ha convertido en la sociedad que somos, por la que muchas personas han luchado y trabajado incansablemente. El Estado de Derecho, que entre todos hemos logrado, no puede ser vulnerado por unos pocos. Debemos reflexionar y apelar a la convivencia democrática, al entendimiento, a la unidad. Entre todos hemos construido una sociedad que, a pesar de sus luces y sus sombras, siempre ha caminado de la mano, con la esperanza de un brillante futuro común. El acto continuó con la entrega de distinciones y reconocimientos a miembros de la Guardia Civil, así como a personal civil representante de otras entidades. La celebración concluyó con un homenaje a los caídos en acto de servicio. La celebración concluyó con un homenaje a los que nos han convertido en acto de servicio. La celebración concluyó con un homenaje a los que nos han convertido en acto de servicio. Y la costa tropical ha conseguido durante este puente de la festividad del Pilar una media de ocupación hotelera del 87%, según datos facilitados por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. La previsión de ocupación para el resto de la provincia es del 85% en Granada Capital, un 70% en la comarca del Poniente, un 84% en la Alpujarra, un 50% en Guadix y el Marquesado, y un 75% en Baza Huéscar y el Altiplano, en el norte de la provincia de Granada. Estas cifras son previsiones referentes al periodo existente entre los días 12, festivo nacional, y 15 de octubre, incidiendo la organización empresarial en que, en general, los días 13 y 14 todas las zonas pueden tener reservas de última hora, con ligeros aumentos de estos porcentajes. En cuanto a la tipología del cliente, es muy variada, con amplia representación de países europeos, América y Japón, tanto en turismo familiar como individual. Hay, en cualquier caso, una alta ocupación de clientes internacionales en toda la provincia. Estas previsiones positivas también son extensivas a los establecimientos de hostelería de la provincia, según han concluido los empresarios. Y Motril se ha sumado a las acciones internacionales llevadas a cabo por la ONU con motivo del Día Internacional de la Niña, que se celebró el jueves bajo el lema Empoderar a las Niñas Antes, Durante y Después de la Crisis. La responsable del Área de Igualdad, Susana Feixas, ha explicado que el eslogan de este año quiere poner de manifiesto como las niñas y jóvenes que se encuentran en situaciones de crisis, a pesar de estar entre los grupos de población más vulnerables y frágiles, siguen siendo fuertes, inteligentes, capaces y están llenas de energía y creatividad. Feixas ha subrayado que esta fecha supone una oportunidad para reivindicar y reconocer los derechos de las niñas, así como dar visibilidad a los graves problemas que afrontan en todo el mundo. Motril es una ciudad implicada con la equidad, con la lucha por la coeducación y el trabajo por la igualdad. Es necesario seguir en esta senda para así asegurar una sociedad donde las niñas y niños tengan valores positivos de respeto y de convivencia. El lema del Día Internacional de la Niña es Empoderar a las Niñas Antes, Durante y Después de la Crisis. La inestabilidad y la desigualdad han aumentado en diferentes zonas del mundo y se espera que este año 128 millones de personas necesiten asistencia humanitaria como consecuencia de amenazas a la seguridad, del cambio climático y la pobreza. Feixas ha afirmado que las asociaciones de mujeres, junto con organismos como la ONU, trabajan en iniciativas que logren el empoderamiento, el acceso a la formación y la protección de las mujeres y las niñas que se encuentran en este tipo de situaciones. La responsable de Igualdad ha señalado que Motril se suma a este día junto a la Comunidad Mundial con el compromiso de invertir en la formación de las niñas, así como en actividades para que las mujeres jóvenes de todo el mundo que se enfrentan a crisis aprendan a ganarse la vida. Y en el próximo minuto les contamos otras noticias destacadas de la actualidad local. La autoridad portuaria saca a concurso la obra de la sede de operaciones portuarias por algo más de 600.000 euros. Las ofertas ante el procedimiento que es abierto y ordinario podrán presentarse hasta el 6 de noviembre en la sede de la autoridad portuaria y el criterio de adjudicación será el precio. Las empresas interesadas pueden consultar los requisitos en la página web de la autoridad portuaria. Y la delegación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha organizado en colaboración con la Universidad de Granada y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas una jornada técnica para dar a conocer la situación actual de la bacteria Sileila fastidiosa, las acciones de investigación puestas en marcha y los planes que existen. La jornada ha tenido lugar en el Centro de Desarrollo Turístico abierto a todos los agricultores interesados en conocer más acerca de esta plaga para la que no hay remedio pero que con información y anticipación se puede actuar contra ella. La concejala de Agricultura, Gloria Chica, ha recordado que esta bacteria, conocida como el ébola del olivo, se propaga por los cultivos leñosos causando la muerte de los árboles en apenas dos años. Es una bacteria que se transmite a través de insectos contra la que no hay cura posible por lo que es fundamental estar bien informado por si hubiera que tomar alguna medida urgente. Esta es una plaga importada desde América en plantas ornamentales y que ha encontrado en el olivar el mejor trampolín para extenderse por Europa. En Italia, primer país en el que se ha detectado, en la comarca de la Apulia se ha tenido que talar cientos de miles de olivos y otros muchos más se encuentran en cuarentena. Se habla de que un millón de olivos más podrían estar afectados. Se trata de una situación muy grave, tanto que la Unión Europea ha reforzado los controles fronterizos para evitar que la bacteria pase de un país a otro. En este sentido, la concejala de Agricultura ha recordado que la Junta ha reforzado en el campo de Granada da la vigilancia y ha activado los protocolos de respuesta contra esta bacteria que afecta sobre todo al olivar y al almendro, pero que puede atacar también a otros árboles frutales. Y seguimos hablando de Agricultura. COAT Andalucía ha mantenido un encuentro con el Director General de Prevención y Calidad Ambiental, Fernando Martínez Vidal, para abordar los problemas que se derivan de la gestión y reciclado en los plásticos agrícolas. COAT ha trasladado al Director General su preocupación por la falta de un sistema adecuado para que el agricultor pueda realizar una buena gestión de los residuos plásticos. Actualmente hay algunos tipos de plástico, como es el caso de los plásticos negros y de solarización, almacenados en las explotaciones sin opción a depositarlos en las plantas gestoras y sin alternativa. En la reunión se ha planteado la necesidad de mantener un encuentro a tres bandas, entre la Consejería de Medio Ambiente, el sector agrario y la empresa Ciclo Agro, la única que actualmente tiene la autorización para implantar el sistema integrado de gestión para la recogida de plásticos agrícola no envase. El problema es el escaso valor que alcanza en el mercado este tipo de plásticos, con espesores reducidos, generando en las plantas de valorización zonas de acopio difícilmente gestionables, ha explicado el Secretario Provincial de Coagranada, Miguel Monferred. Pero es imprescindible poner en marcha un sistema que funcione, un sistema integral en el que participen todos los agentes implicados, incluidos los fabricantes de plástico, ya que es fundamental que se preste un buen servicio y que la Administración vele por el cumplimiento de todas las partes. Los partidos no controlados no causan un problema medioambiental y afectan a la imagen del sector y del entorno, según Monferred. Y en el próximo minuto les contamos otros temas que tienen relación con los sucesos acontecidos en estos días. Un juzgado de Granada ha condenado a un vecino de esta localidad a dos años de prisión por un delito continuado de estafa al hacerse pasar por agente inmobiliario y apropiarse de fianzas de pisos que alquilaba a varias personas a la vez. Entre los afectados hay varios vecinos de la Costa Tropical. Según la sentencia que es firme, el acusado deberá indemnizar a medio centenar de perjudicados con las cantidades que le había cobrado indebidamente más los intereses de vengados. Una cuarentena de alumnos ante el Instituto Albert Schweitzer de la localidad alemana de Hartz en intercambio. Estos días están con estudiantes del IES Francisco Giner de los Ríos. Visitaban el Ayuntamiento de Motril donde fueron recibidos por la alcaldesa Flor Almón. Este grupo de escolares forman parte de un programa de bilingüismo que desde hace ocho años realiza el Instituto Motrileño con el centro educativo del municipio próximo a Colonia y que tienen como nexo común el inglés, aunque algunos de ellos saben algo de español. Y consiste en que nuestros alumnos los visitan y duermen allí y paran en casa de estos chavales y luego hay una devolución de visitas y tanto en un sitio como en otro, pues eso va acompañado de una serie de actividades culturales, recreativas y se estrechan los lazos entre los dos centros desde hace ya varios años. Además de disfrutar de la playa y el buen clima, los escolares acudirán a los Museos de Historia de Motril y Preindustrial del Azúcar y recorrerán el centro de la ciudad para conocer sus aspectos monumentales. Somos un instituto bilingüe, o sea que tenemos una rama española y tienen la oportunidad de empezar a partir de quinto con español, es decir, reciben clases de español, lenguaje y luego también de política, historia y también geografía en español. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, destacó, tras reunirse y charlar con los jóvenes, que este proyecto sirve para enriquecimiento personal de los alumnos de los dos países. Da alegría ver cómo desde niño se potencia, ahora ya me hubiera gustado a mí en nuestros tiempos, que se potenciara ese conocimiento de otras culturas, no solo del idioma, sino de otra cultura, de otra forma de vivir. Pues eso sin duda agranda la mente, agranda el espíritu y hace mejor a la persona, al ciudadano. Y bueno, pues hemos echado un ratico con ellos, les he intentado contar un poquito de la historia de Motril, ellos me han hecho preguntas y creo que van a disfrutar mucho de esta experiencia, como sé que lo han hecho los niños nuestros que fueron antes allí en Alemania. Sin duda también un paso hacia su madurez, se van, viven en otras familias, tienen que adaptarse. Creo que es una experiencia maravillosa y por eso quiero felicitar al Giner de los Ríos. Decirles que el IES, la Zafra de Motril, ha sido seleccionado como ejemplo de buenas prácticas en la implantación del ciclo formativo dual de grado superior sobre transporte y logística, en el que participan 16 alumnos que alternan la educación reglada con prácticas en las 13 empresas adheridas a este proyecto. El reconocimiento se ha producido en el transcurso de un reciente foro celebrado en Valencia, en el que se ha destacado el factor diferenciador que supone contar con agentes empresariales y sociales, como la Autoridad Portuaria de Motril, el Ayuntamiento de la Localidad y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, entre otros. Al acto han asistido Lorenzo Vera, en representación del puerto de Motril, el coordinador del FP Dual en el IES en la Zafra, Javier Serrano, que explicó el proceso de implantación, y Adriana Paredes, de la Cámara de Comercio de Motril, como referente de la divulgación y difusión entre las empresas de la localidad. La importancia del reconocimiento viene determinada porque la Alianza para la Formación Profesional Dual, organizadora del foro, es una red estatal de empresas, centros e instituciones comprometidas con el desarrollo de la formación profesional dual de calidad en España. La creación de esta red tiene por objetivo mejorar la empleabilidad de los jóvenes españoles, uniendo esfuerzos y sinergias que fomenten un sistema de formación de calidad adaptado a nuestro contexto. Durante la ponencia, Lorenzo Vera, gerente de Motril por Granada, comentó que este proyecto apareció como una gran oportunidad de empleo para los jóvenes, mientras que la gerente de la Cámara de Comercio de Motril, Adriana Paredes, subrayó que la experiencia de Valencia es una posibilidad de dar a conocer que la formación profesional dual se implante de forma eficiente. Por último, Javier Serrano, profesor del IES en la Zafra y coordinador del ciclo formativo, resaltó la importancia de comprender el sistema de la formación profesional como un ecosistema de convivencia de alumnos, empresas, instituciones y administración. Entre los retos que ha tenido que superar el desarrollo del proyecto se encuentra la falta de conocimiento de las empresas, convencer al profesorado para que se sumaran y divulgar entre el alumnado y sus familias las características de esta enseñanza tan diferente de las existentes en la zona. Les contamos otras noticias que tienen que ver con la actualidad de nuestra comarca. El Ayuntamiento de Salobreña inicia los trabajos para conformar el expediente de solicitud como municipio turístico, según establece el nuevo decreto de la Consejería de Turismo y Deporte. La nueva legislación actualiza la regulación de esta figura, vinculada al apoyo económico y técnico de la Junta, por el esfuerzo adicional que tienen que realizar los municipios turísticos, esos que tienen una gran afluencia de visitantes. La norma, que modifica la de 2002, establece las medidas para garantizar la calidad de la oferta de servicios que presta a cada localidad. La Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almuñécar tiene entre sus cometidos en la promoción y difusión del patrimonio arqueológico e histórico del municipio sexitano. Para ello se han recuperado las visitas guiadas, que son dirigidas por la arqueóloga municipal Elena Alnavas. Las visitas se han arrancado esta semana con dos ciclos de visitas culturales diferenciados, las que están indicadas para colegios e institutos, las que van dirigidas a la ciudadanía en general y a distintos colectivos. Y nos vamos. En siete días aquí de nuevo nos encontramos y recuerden, cada mañana les espero en su radio, en Onda Sur Motril, en el 107.7. Disfruten de nuestra programación.